Continuamos en Punto de Partida, vamos a dialogar con José Rafín, titular de la Administración Provincial de Impuestos de la Provincia de Santa Fe, para charlar un poco acerca de la situación de los ingresos, de la recaudación de la Provincia de Santa Fe. Antes de entrar en los números, José, en la evolución, hay un proceso de modernización del API, uno charla por ahí con contadores, con gente que consulta permanentemente en el API, y también lo que está sucediendo en otras provincias y a nivel nacional. Uno ve a Santa Fe con un proceso de modernización en el API interesante. ¿Cómo se fue gestando todo este proceso y en qué etapas está? Claro, nosotros desde que llegamos a la Administración Provincial de Impuestos, tratamos de atacar varios frentes conjuntamente. Una de las realidades que tenía el organismo era la cantidad de trámites que se tenían que hacer personalizados. Entonces, nos dedicamos fuertemente a subir todos los trámites vía web, que este año vamos a estar prácticamente con el 100% de los trámites vía web, lo que hace más ágil. Sí, sí, sí. Por el otro lado, teníamos una realidad del personal de planta, que había mucho, prácticamente el 80% del personal del API era no profesional. Desde que estamos nosotros, el ingreso fue en un 90% de estudiantes avanzados, tanto de abogacía como de ciencia económica. Hoy contamos con un 30% del personal profesional, un 10% de personal con terciario, y como política de ingreso, a medida que se va jubilando el personal, el que ingresa tiene que ser mínimo estudiante avanzado en una de estas dos carreras para ir mejorando el organismo. Y, por otro lado, ir mejorando todos los mecanismos de fiscalización y funcionamiento del organismo. Esto después se ve reflejado en los números, por supuesto. Hay mayor cruce de datos, hay nuevos sistemas de control y de fiscalización que se están poniendo en práctica, ¿no? Exactamente. Recordemos que Santa Fue fue la última provincia en ingresar a todos los sistemas del SICREP, retenciones bancarias, a todo lo que me refiero. Y eso es de ayuda enorme para incrementar la recaudación, porque una vez que uno tiene... Hoy el 80% de la recaudación del organismo es a través de los agentes de retención y percepción. Es más difícil evadir, porque uno al tener controladas todas las cadenas, es más difícil evadir, si bien siempre hay evasión, pero cada vez se le hace más difícil. Y al tener todos los trámites por la vía web, se puede hacer mucho más seguimiento a través del cruzamiento de datos. ¿Hay, digamos, intercambio de experiencias con distintas administraciones tributarias de provincias o de nación para mejorar la calidad, la modernización de los procesos? Con todas las provincias nosotros tenemos diálogo permanente y tratamos de... La realidad es que todo lo que pudimos traer de otras provincias, que eran positivas, que acá nos estaban realizando, lo hemos hecho. Y también hay que decir que en los últimos dos años las administraciones han llevado más de la API que nosotros de las otras provincias. Nosotros vemos constantemente como las distintas provincias que son afines a Santa Fe van copiando cosas que estamos desarrollando acá. Esa es una realidad que hemos trabajado conjuntamente con el personal de planta y se han hecho... Inclusive ahora está muy de moda toda la transformación de la tributación de los bancos que se hizo todo sobre la base de lo hecho por Santa Fe. ¿Por ejemplo de provincias vecinas? Sí, hoy a nivel de comisión arbitral se ha dictado la resolución 4 que está basado todo en los casos Santa Fe. Antes el sistema bancario se ha ido centralizando todo tanto contablemente como operativamente que se llegó al año 2007 que la tributación de los bancos era prácticamente centralizada a la ciudad de Buenos Aires. Y desde las inspecciones comenzadas en el 2007 por Santa Fe se ha logrado otra vez que se distribuya... porque los recursos de los bancos si bien centralizaron la contabilización en Buenos Aires es de todo el país. Entonces, tomando como base los casos Santa Fe, hoy se dictó la resolución 4 que regula toda la tributación bancaria, con lo cual se volvió a que los recursos tributarios generados por los bancos se distribuyan en las distintas provincias según los parámetros de recaudación de las provincias. Una distribución más equitativa en el territorio nacional. Exactamente, sí. Los bancos habían centralizado prácticamente el 80% de los tributos en la ciudad de Buenos Aires. Y a partir de todos estos casos Santa Fe se ha vuelto a distribuir en todo el país de acuerdo a las sucursales, de acuerdo a los ingresos, de acuerdo a los depósitos y hoy se distribuye como debería ser. ¿Se han realizado también cursos de capacitación para el personal, más allá de estos convenios que tiene el API con distintas jurisdicciones? Sí. Nosotros hemos logrado que, mediante un fondo estímulo que tiene el organismo, poder que el personal del API, alrededor de 40 personas, hayan realizado posgrado en tributación. La semana, el 11 de noviembre, estamos firmando con la Universidad Nacional del Litoral una carrera terciaria para todos los empleados del API que no tengan título universitario para que hagan una tecnicatura tributaria. Claro. Y bueno, creo que ese es el norte. Son pasos positivos. Son pasos positivos. Hoy uno ve cómo se contagia en el resto del personal, que primero eran todos los universitarios que luchaban por hacer un posgrado, porque cuando se empieza con que hay dos o tres que empiezan posgrado, todo el resto trata de no quedarse atrás. Y hoy, el personal que tiene secundaria, también habíamos hecho una prueba piloto que enviamos 40 personas a la Universidad 3 de febrero a hacer la tecnicatura y eso despertó en que mucha gente quiera hacer lo mismo. Entonces, estamos firmando el día 11 con la Universidad Nacional del Litoral una tecnicatura que va a realizar la Universidad Nacional del Litoral para el personal secundaria del API. La relación, José, con AFIP, que es el organismo recaudador nacional, ¿en qué estado está? ¿Hay colaboración? Sí, no ha costado mucho. Nosotros hemos tenido varias reuniones y siempre toda la planificación que da autorización de los superiores y nunca hemos logrado. Hace 30 días se han comunicado de la AFIP y están viniendo el día 12 de noviembre a hacer un trabajo conjunto con el personal de la API acá en Santa Fe. Así que comenzamos, se abrió esa misma puerta, que si bien tenemos convenio y utilizamos todos los sistemas de la AFIP, hay muchas cosas más que se pueden hacer conjuntamente. Y el día, ya en el mes de noviembre, va a venir el personal de la AFIP a trabajar conjuntamente. A ellos les interesó algunas actividades que estamos haciendo nosotros y a nosotros nos sirve. Y bueno, todo... Por ejemplo, con nosotros cuando hicimos todo el tema de guardería, cocheras y el tema del sector gastronómico, ellos estaban muy interesados en hacerlo conjuntamente. Así que ahora vamos a tener la posibilidad de hacer trabajo conjuntamente entre técnicos y los organismos. José, te propongo hacer un breve intervalo, vamos a una pausa y enseguida retornamos aquí en punto de partida para charlar ahora sí sobre la situación de los tributos y de la recaudación en la provincia de Santa Fe. Ya retornamos. Se cuenta que desde el origen de la humanidad fue la madre naturaleza la que nos cuidó, la que nos supo contener y albergar y la que nos proveyó de nuestros alimentos. 1.980 Fuegos del Litoral Hidroplast. Hidroplast. ¿Por qué es el cielo azul que todos vemos? 2.980 Fuegos del Litoral Hidroplast. Hidroplast.